¿Ha pensado en poner un negocio? Bueno, la semana pasada hablamos no solo de la iniciativa de tenerlo, sino también de cuánto cuesta. Por eso hoy vamos a ahondar en el tema de la inversión. ¿Qué es lo que se necesita? Beatriz González nos amplía todos los detalles. No se trata de millones de pesos, sino de llevar a la práctica buenas ideas. Y es que todo mundo en algún momento ha pensado en poner un negocio. Pues sí. ¿De qué, oiga? Sí, de ropa. De ropa. ¿Qué la ha detenido? Pues la economía. ¿Cuánto crees que se necesita para poner un negocio como este? Pues bastante dinero. ¿Un aproximado? Como unos 100 mil pesos. De acuerdo con los especialistas, hay ciertos giros comerciales donde la inversión requerida no rebasa los 15 mil pesos. Uno de ellos son las boutiques de ropa. Hay muchas tiendas ahí, muchas bodegas de distribución donde tú ya compras por cajas. Obviamente puedes comprar chamarras, vestidos, telas, chalinas, suéteres, playeras. Uno de los principales secretos para conservar una cifra baja para la apertura es encontrar una renta de bajo costo. Otro de los negocios son los de temporada. Por lo general se trata de invertir en artículos de bajo precio que se desplazan con mayor facilidad. Unos pequeños exhibidores que si bien puedes invertir 3 mil pesos, 4 mil en tema de exhibidores para este tipo de productos y pues inversión en la materia prima. La comida nunca dejará de ser buena opción. Lo básico en este caso es tener un gran sazón, ya que incluso si buscamos bien, podemos ahorrar en la compra de sillas y mesas. Si tú te metes igual en las redes sociales o páginas de internet, hay gente que vende todo su mobiliario de algunos restaurantes, de algunas fonditas que no pegaron o que ya decidieron cerrar, ahí es donde se puede obtener una oportunidad de comprar este tipo de enseres. Los salones de belleza, los establecimientos para reparación de prendas de vestir, también son de bajo costo, solo que en este caso se deberá tener el oficio. Nos inclinemos por uno o por otro, dicen los expertos, para que un negocio prospere se requiere de constancia y buena administración. Beatriz González, Azteca Noticias. Y bueno, ahí lo tiene, hay muchas opciones para echar a andar un negocio, una idea, un guardadito y muchas ganas de emprender.